Bien, en una mañana un poco nublada, nos vamos a conversar con Celia Mendoza, un poco de frío. Celia, buenas tardes, Celia. Muy bien, gracias, Leopoldo. Bien, adelante, la escuchamos. No la veo. Ah, ya está. Mira. ¿Usted está dónde, Celia? Estamos en Nueva York, justo en la parte de Manhattan. Oh, por razón estaba nublado todo. Bueno, Celia, pendiente de su reporte. Gracias, adelante. Así es, Leopoldo. De hecho, durante esta jornada, el presidente de los Estados Unidos está buscando fortalecer las medidas para el control de armas dentro del país. A pesar de haber tenido una victoria bipartidista el año pasado en el verano, cuando hay que recordar, después de dos incidentes, a pesar de varios tiroteos en el país, dos que marcaron el año después de que un joven entrara a un supermercado en Búfalo, Nueva York, y disparar a varias personas, y también cuando varios niños fueron asesinados en Ovalde, Texas, el Congreso, republicanos y demócratas lograron ponerse de acuerdo y aprobar una medida legislativa para hacer ciertos controles. La Casa Blanca asegura que no es suficiente. Es por esto que durante esta jornada el mandatario se encuentra en Monterrey, California, en una zona, la cual fue afectada el año pasado por un hombre que entró armado a un centro comunitario mientras se celebraba el año lunar. En esta comunidad mayormente asiática mató a 11 personas. De las 20 que resultaron heridas, 11 murieron. Y es así como está firmando esta orden ejecutiva. Una orden ejecutiva específicamente diseñada para hacer más fuertes las verificaciones de récord o historial criminal de aquellas personas que buscan obtener armas de fuego, pero también tratar de establecer un mecanismo para que las agencias federales puedan tomar mejor uso de aquellas medidas que se aprobaron en la ley el año pasado. Y otro de los puntos sería cómo hacer mecanismos y trabajo para que sea más seguro el almacenamiento de las armas de fuego. Esto teniendo en cuenta que le ha hecho un llamado a los miembros de su gabinete, en especial al del Departamento de Justicia, para que empiecen a trabajar en medidas importantes de apoyo a las comunidades afectadas por las armas de fuego. De hecho, aquí en Nueva York, tan solo esta mañana, un joven de 17 años resultó herido en la parte de Manhattan después de que otro joven abriera fuego y le disparara. Sin embargo, esto no es nuevo. Y esto es lo que realmente afecta la seguridad, aseguran las autoridades locales, el acceso a las armas de fuego en muchas de las ciudades a lo largo del país. Claro, también es una cuestión de principios, es una cuestión de una característica, la posibilidad de poder comprar un arma de fuego, es un derecho. Entonces, aquí hay una carga ideológica por detrás también con esto, y algunos piensan que es restringir la libertad. Así es, estamos hablando de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza el acceso a las armas, y es ahí donde viene esta retórica que también genera complicaciones de manera política. El presidente ha visto que durante las últimas elecciones pudo mantener y no perdió su popularidad, por lo menos en algunos puntos. Entonces, es como lo que aseguran los analistas podría ver en su próxima campaña electoral de lanzarse oficialmente a la reelección. Pero desde el punto de vista de aquellos republicanos y ciudadanos que no están de acuerdo con el control de armas, esto simplemente está acabando con algunos de sus derechos. Sin embargo, el presidente asegura que se puede mantener el derecho a las armas con un control más estricto, y en especial hay uno de los temas que se ha convertido en la manzana de la discordia, y es el del control de armas de alto poder. Recordamos que hace ya varios años, décadas, se logró pasar una medida que controlaba las armas de alto poder. Esto fue por un tiempo determinado, y eventualmente se acabó este control. Y es ahí donde la administración Biden asegura que se deberían hacer avances para evitar esto. Sin embargo, como bien lo mencionas, Dopoldo, la enmienda de armas, este derecho que tienen los estadounidenses está siendo defendido fuertemente por muchos de ellos. Cada vez que hay algún tipo de medida para el control de armas, se ve un incremento en el número de las ventas de armas de fuego, y cada vez que hay algún tipo de tiroteo, también hemos visto que hay un pedido por parte de legisladores y de comunidades y organizaciones que vienen trabajando en este frente para que se haga algo al respecto. Y esto se ha convertido, obviamente, en un tema de disputa que todavía no se logra controlar en el Congreso estadounidense, y lo vemos reflejado en la decisión de la administración de tomar una medida por orden ejecutiva. Exactamente, y sobre todo ahora con que la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, está controlado por el partido republicano, ¿no? Y los republicanos son... Definitivamente. Y es ahí donde Kevin McCarthy, quien es el líder de la Cámara de Representantes, reemplazó a Nancy Pelosi, tiene uno de los puntos más importantes, y es mantener ese balance, y hemos visto que la mayoría de la presión existe para que cualquier tipo de ley que tenga el objetivo de acabar con la enmienda para tener las armas, no con la enmienda de hecho, pero con cualquier tipo de restricciones a esta medida se ha visto rechazada. Hay estados en el país, hay divisiones, Nueva York siendo uno de los estados más restrictivos para el acceso a las armas, para la posesión de armas, en especial la ciudad de Nueva York, pero aún así los números de tiroteos y de armas ilegales son altos, y es ahí donde también vemos otros estados como Texas, como la misma Florida, donde el acceso a las armas es mucho más permisivo mediante las leyes estatales. Bien, Celia, muchísimas gracias. Finalmente creo que está nevando, porque veo así como... Sí, ¿no? Bien, Celia, entonces, muchísimas gracias por su comentario y su información. De repente frío. Gracias, de por lo... A pobre Celia ya recibiendo nieve y yo preguntando acá. Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos con todos ustedes. ¿Necesitas bancarizarte o enviar dinero? Descarga Mayority, la banca móvil para latinos. Mayority es una aplicación todo en uno donde puedes enviar dinero al extranjero, recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con Cel. Así es. Puedes obtener una tarjeta de débito, visa, incluso sin seguro social, compatible con Cel, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendal. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.